¿Pero tiene que ser lenguaje? 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde se está? ¡Gracias! 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 ¿Estás a probarlo? ¡Gracias! ¡P have been with the water! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienes agua! el agua del vaso está fría ahí está pero si ya está cocinado eso que está no sabes si está cocinado y 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 ¡Gracias! 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 Y dale, porque yo le veo como a mano ve Ponete botón de ojo ¿Está teniendo ese ojo? ¿Por qué no le he costado? ¿No le he costado? ¿Por qué no 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 le he costado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!